Intel es una empresa con 40 años en el mercado y la responsabilidad social está integrada a nuestros valores. Por tanto, la forma en que la practicamos tiene muchos años de experiencia. Sin embargo, la herramienta de autoevaluación de AED nos ha permitido hacer un alto en el camino y pensar en las diferentes áreas en que estamos trabajando y cómo interactuamos con los diferentes socios estratégicos. Los quiero invitar a iniciar el proceso de autoevaluación porque es un proceso de autodescubrimiento y de aprendizaje y continuo crecimiento.